Tras permanecer varios días recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís, falleció Luis Alberto Vargas Hiciano, alias El Piri, de 30 años de edad, quien había resultado herido en medio de un incidente registrado en el municipio de Villarriba. Familiares del obsiso manifestaron que su pariente fue traicionado. Acusan al nombrado Milton de quitarle la vida, a Vargas Hiciano. Recordamos que en medio del incidente también resultaron heridos Enmanuel Rosa Jiménez, de 20 años de edad, y Alexander Remigio Arias, de 23, estos dos últimos residentes en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.